Soy Jorge Lévalo, soy ilustrador, ilustro básicamente personajes, hago retratos con alguien mediático, alguien popular... ...y sobre todo mi trabajo influye un poco entre la valoración personal o la intención personal sobre el personaje, los fetiches... ...las cosas que me gustan, las cosas que me interesan, ese trabajo entre el retrato y la interpretación personal del ilustrador en este caso. Yo trabajo, mis personajes tienen una parte, la moda es una parte importante, no es una cosa que se descuide, yo creo que hay mucha intención... ...está lleno de fetiches, de elementos, de iconos, es un poco inevitable, está muy ligado el mundo de la moda a mi trabajo. El flechazo con gusto, él encuentra mi libro y aquello, supongo que las masas, el color, los personajes... ...lo vea absolutamente coherente con su proyecto como diseñador de moda, con lo cual me llama. Empezamos a trabajar juntos y es un trabajo muy, muy fluido de muchos años. No tenía nada previsto, entonces yo creo que fue un salto muy interesante, que sin quererlo, era una cosa en la que entraba muy bien... ...conectaba muy, muy, muy bien y iba muy fluido. Entonces yo creo que fue muy interesante y muy enriquecedor. De repente pude trabajar con un cliente muy importante y hacía realmente lo que pedía el cuerpo, ilustraciones absolutamente personales... ...y que a un cliente como él, de su importancia, pues se le parecían geniales y las aplicaba a sus proyectos, a sus texturas, a sus diseños. Lo bueno, lo importante ocurre cuando pasa eso, cuando tu trabajo de repente se transforma o pasa a una dimensión que no esperabas para nada... ...se cambia de formato, de manera un poco inesperada en este caso, y de repente se transforma en algo que multiplica por cien... ...el trabajo que estabas haciendo, tu libro es muy enriquecedor, se disfruta mucho de él. Sobre todo por eso, por generar estilo, no era ilustrar por ilustrar, sino ilustrar con una intención, con un lenguaje, con unos códigos que eran muy míos... ...con lo cual me empezaba a sentir muy cómodo, muchos elementos que están generando inspiración... ...y de repente cualquier detalle, en cualquier lugar, en cualquier espacio, en cualquier revista, en cualquier libro... ...un texto, una foto, una imagen, genera una información muy útil que cambia completamente el concepto de la ilustración. Yo creo que el inesperado tiene que tener un final feliz, o sea, el inesperado tiene que ser un final feliz... ...y si no, el adjetivo no es inesperado, entonces yo creo que hay cosas que no intuyes o que no prevés... ...o que pueden estar ahí y de repente llegan y son maravillosas, increíbles y se convierten en algo muy, muy positivo... ...y no esperabas de ello, o sea, puede ser algo muy banal, muy superficial, o puede ser algo realmente importante o profundo... ...o como puede ser una hija, o como puede ser conocer a una persona. Yo creo que hay unas pautas que suelen estar fijas, que tienen que ver con mi estilo, con mi estilo de ilustración... ...y que son inevitables, que siempre van ligadas a cualquier trabajo, a aquel personaje. La virtud de lo único lo hace la persona que lo ve, con los ojos que lo ve. Yo creo que una persona o algo se convierte en único en la medida que lo percibe a ese algo. Yo creo que bebo mucho de lo que leo, de lo que veo, de lo que cuando viajo, cuando salgo, voy a una tienda... ...voy al local, me tomo una cerveza, da igual, me tomo un vino, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!